vaya entonces hoy si estamos en un nuevo vídeo lian aquí reunido con la familia como estamos mijo bien si vaya aquí andamos mire que vamos mire qué bonito se mira el verano ahorita han de ver a la blanca y hombre estamos aquí nuevamente lian y de qué pero es cuando me gusta más el invierno y cuando la iba a matar el rayo todo llorando que una película de netflix un cafecito si vos miras este charcal y él solo se sube ya déjalo ya mira cómo está rico aquí puede recostar la cabecita y así bien guapo queda ahí usted ya ve cómo va a subir mire para atrás y ya va a ver cómo va a subir el suaje sí así así se sube el bebé a ver chica tírele chiflele chiflele que una suscriptora le pidió un chiflido hágale si ve chiflele vaya hoy súbame una ceja así ve y como le asume la ceja ay que él quiere ver chiflele chiflele vaya ahora súbame una ceja súbame una ceja súbame una ceja súbame una ceja no si va no está todavía no todavía vaya ella está complacida y un saludo para la familia martínez hueso saluditos y también para para la flaca saludos para Alemania y un saludo para la flaca saluditos y un saludito que también pidió alguien solo me acuerdo que se llama jose pero es de guache vaya saluditos jose saluditos tía saluditos saluditos un saludo para que me mande un saludo mi placa floja saludo a los chifle y saluditos para que chifla con los sobazos saludo saluditos saluditos para la que chifla con los sobazos con la que pastica con los piernas tiene ¿Cirilo qué se llama? ¿Cirilo flamenco? ¿Cirilo flamenco? Ya le cambiaron, flamenco es ¿Cirilo flamenco es? Tiene razón ¿Tiene razón usted gringa? Voy a estar Permítame la guitarra Entonces en Guanchintor En Guanchintor Cae Guachimuel te quiere decir En Guanchintor Vaya viejo, vamos a guardar silencio No vamos a hacer mucha bulla Porque vamos a grabar No le vayan a molestar los oídos A las que usan este Vamos a ver Vamos a guardar silencio hijo Silencio Así me gusta viejo Que me haga caso Como es bien No pesa nada Miren bien le da vueltas ¿Cuál? Vaya suena gracia Que el voladito una vez lo ocupó ¿Cuál? Pues si yo no se Pues si yo no se Para que el le No hay un niño No hay un niño Media vez empieza Es rápido ya camina Bastante un día lo usó Un ratito Así quiere que siga lloviendo Si 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 Esta es de ¿Cómo se llama? El pintauña El pintauña Negro Y un uñero Dice este Mira Antes a mi me salían unos uñeros Estos deditos bonitos Chulo Si Chulo Como con cabeza de chamarra No Mis dedos si son bonitos Yo me admiro Mira la piel 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 Yo antes cuando iba a ver a mi novia La primera novia que yo tuve Así ve yo Yo como Como Me ponía el chorro Para la camisa Y le hacía mis pies así Bien bonitos Van hoy le decía Vámonos Le decía Y como descalzo Y como descalzo Y como descalzo me iba yo A la que le movía la antena Pues si Barrita En video dije eso va Que yo le salía a mover la antena Para que saliera Que el hermano salía Jajaja 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 No mire Ya después donde me jugué dando pena Le dije mami Fui que yo necesito un par de llenas Jajaja Y le compraron de aquella No se como vamos a ver Y le compraron la chachapina De la que otro nada mucho No de esas nunca me gustaron No Pero a mi nunca me gustaron esas No Y yo no me las puse No me ponía de esas Yo Habían de meter así Y habían de ver Esto es chistado Todavía la gente estaba allí Si Si Tres botones Alambre Mi acuerdo yo Yo este Yo este Hasta Habían veces Los tres De los tres lados reventado grampas le ponía si no es mentira también como así caminaba así caminaba primero cuando íbamos a la milpa y no cheque por eso le hacía burla porque como el caminito que va a la angostia y él como así caminaba todo el campanillo iba a llevar si no es mentira como así caminaba abierto y Lian los canta así oiga cantando anda hay que sacudir el camino aquí porque está mojado así de la que pase yo era el primero aquí ya vamos a poner adelante ajá ahí está un comentario que dice hasta me aprendí el hasta la cinturita hasta la cinturita hasta el Lian es tremendo vaya entonces los fuimos y empezamos con lo que venimos vaya pues muchas bendiciones y que Dios me los bendiga cada uno de ustedes a la cinturita